Argentina y Colombia serán los anfitriones. Por primera vez en más de 100 años, dos países sudamericanos se unen para organizar una Copa América. Y para empezar a disfrutar el torneo a realizarse en 2020, los invitamos a conocer su historia, anécdotas, polémicas, curiosidades y récords que dejaron huella en el torneo de selecciones más antiguo del mundo, como me lo contaron.